Música Hola chicos, yo soy Marta, esto es el Sombor Levery Muchísimas gracias por pasaros Lo primero, me duele un poquito Un poquito La garganta me ha costado un poco hablar así que no voy a estar tan Como ha habido delante Pero quería hacer el vídeo Voy a hacer el vídeo Más que nada porque si no en la semana que viene no hay vídeos Así que tengo que grabar sí o sí El caso Que se me ha ocurrido, he tenido la brillante idea Que como me encantan los calendarios de aviento y sé que era un mico Podía hacer algo relacionado con la Navidad La lectura, los calendarios de aviento y que fuese divertido Y nos permitiese conocer a más gente Y relacionarnos con gente de Instagram De Youtube y pasárnoslo bien En general alrededor de la idea De la Navidad, así que Se me ha ocurrido crear el Rueda Ben Challender Que el hashtag va a estar en inglés Porque queda muy bien, la verdad es que la palabra es divertida Y planeo hacerlo todos los años Si este año sale bien Si no, lo haré yo sola Pero lo seguiré haciendo Y me mola la verdad Así que el hashtag es este Rueda Ben Challender Viene de Read, Leer, Arden, Adviento Challenge Challenge Y andar de calendario Calendar, Challenge Así que nada Sí Estúpida, me ha estado puro Bueno, el caso es que Como cualquier calendario de aviento Tiene 24 Puntitos Entonces en vez de tener chocolates Tenemos 24 retos Que cumplir Por un lado vamos a tener Los retos fotográficos Y por otro lado vamos a tener Los retos Lectores Para el barato de lectores Mi idea es crear un grupo En Insta Para pues Ir comentando Hacer más amigos Hacer más gente Y así es Estandré el amor Buxta Ramer Así que vamos a ello Entonces Os dejo aquí la foto oficial Que he hecho Me ha quedado maravilloso ¿Verdad? He cogido un wallpaper de internet Y he averiguado Cómo se editaban las fotos En el ordenador Porque no sabía Cómo se decía J Marta Desde junio No habías aprendido Bueno Entonces Los retos Que hay que cumplir Bueno A todo esto Esto va a tener lugar Desde el 1 de diciembre Hasta el 24 de diciembre Y tenemos los 24 retos Entonces Los retos fotográficos son Poner las decoraciones Decorar navideñamente Y podemos hacer O un Árbol navideño Con libros O poner libros En nuestro árbol navidad Escoger un libro Que sea tan bonito Como cualquier bola O cualquier cosa Que pongáis en el árbol Esto De los dos Que espero Se volcaréis Con la canción Last Christmas I gave you my heart Un libro Del que os enamoréis Las navidades pasadas Y ¿Qué es? Pasar el amor El resto del mundo Regalos 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 Por todas partes Un libro Que deseaseis Regalar A todo el mundo Santa bien O eso dicen Hacer una foto De un libro Con un personaje Que sea tan 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 bueno Que se merezca Todos los regalos Del mundo Y el día 6 Hay que hacer una foto De un personaje Que sea tan malo Que se merezca Todo el carbón El día 7 Viene Krampus Así que De enseñarme un libro Con un personaje Que se merezca Que Krampus se vaya Que se lo lleve El día 8 Hay que cantar Villancicos Entonces Vamos a poner Una pila de libros Vamos a hacer una pila de libros Que tengan personajes Que puedan venir por ahí De casa en casa Cantando villancicos El día 9 Vamos a expandir A compartir amor Con todos Entonces Tienen como dos partes Entonces Primero tenéis que Hacer una foto De un libro Que os encante Y En los comentarios De la foto Etiquetar A dos amigos Amigos Instagramers Para compartir el amor Si estáis participando Pasaros por el hashtag Y Seguid a algunos De las personas Que os recomiendan Las otras personas Que están participando Y así expandimos el amor Bueno Esto me ha encantado He estado comentándome Para preparar todo esto Y he visto tradiciones navideñas Alrededor de todo el mundo Que eran De lo más curiosas Pero es que Esto me ha encantado Hay una cosa que se llama El pepinillo de navidad Que consiste en que La gente En los árboles Esconden una Una bola O un estep Con forma de pepinillo Y quien lo encuentra O se lleva otro regalo O tiene buena suerte Entonces Hacer una foto En la que haya Un libro escondido O sea Si En la que haya Un libro escondido Y el que vea el libro Se va a llevar toda la suerte Vale Vamos a hacer Un selfie Una foto De nuestras estanterías Decoradas Navideñamente Christmas lights O perdón Luces de navidad Una foto Con Vuestros libros Y las luces Es el gato Yule De Yule Que es de donde Hay una tradición De regalar ropa En navidad Y para esto Lo que tenéis que hacer Es vestir Un libro De otra manera Puede ser Este libro Tiene esta portada Pero Puede tener también Esta otra Si le doy la vuelta Le doy la vuelta Entonces puede ser Esta O podéis vestir Como os apetezca O con lo que os ocurra A cualquier De otra manera Dulces navideños Hacer una foto Enseñándome Un libro Y El dulce típico De vuestro país Volviendo a los villancicos Crear una foto Que esté basada En un villancico Esto Va a molar Y yo Bueno Por ejemplo Lea Michele Que me gusta Que es la chiquita Que sale angry Ha sacado Un disco De villancicos Entonces yo lo estaba escuchando Y hay un villancico Que a mi me mola Que se llama Central Park Que yo creo que Puede dar Tiene inspiración Para hacer una foto Pues basándose En el villancico Que era una foto Imaginaros Como puede ser Una foto Inspirada en el Mira como beben De los peces En el río Pero mira como beben Eso O en el campana Sobre campana ¿Eh? O en las muñecas De famosas Dirigen al portal O en el burrito sabanero Pensadlo bien Y hacer una foto Así guay Con eso Escribir una carta A Santa Dejarnos saber A todos La lista de los libros Que le queréis pedir A Santa Y Podéis enviarle A la carta a Santa Tenéis la dirección Abajo Un ángel El libro Que os sacó De un bloqueo lector El día 18 Poner un el Elfo En vuestras estanterías Y esto viene Porque No recuerdo En que país Los padres tienen la tradición De regalar a los hijos Un elfo Para que les vigile Y que vea Que se están portando bien Antes de navidad Entonces a mi se me ocurrió Que vamos a poner un elfo A vigilar que nuestros libros Se porten bien Vale Vamos a hacer Que los libros No se entiendan Poner un libro En vuestros zapatos Esto es porque Como sabéis En España Bueno Si sois españoles Sabéis que en España Tenemos la tradición De dejar los zapatos Para que Santa En Los reyes Nos dejen Los caramelos En los zapatos Pues en vez de caramelos Ponemos libros Vamos A brindar Coger el champán Y un libro dorado Vamos a poner la mesa Mi idea para esto Es hacer una mesa navideña Y poner un libro O algo así No sé Ya veré El gordo Sí El gordo De la lotería de navidad No podía faltar El día 22 Así que Libros Que ganaseis En En un sorteo O libros Que Uff Perdón Se pone una de planta O libros Que os hayan regalado En general Solo libros Que os hayan regalado El día 23 Es pesadilla Antes de navidad Y el día 24 Vamos a empezar a prepararnos Para el año que viene Y hacer una foto De los libros Que queréis leer Sí o sí o sí El año que viene Y esos son todos Los retos fotográficos Vale Ahora vamos Con los retos lectores Os sigo dejando la foto Por aquí Está en inglés Porque me apetece Traducirla todavía Soy muy vaga Lo sé Lo siento Porque he visto en español Y es que la hice en inglés Y ya Ya fue tal trabajo Que es que No me acuerdo Donde descargué El work pair este de fondo Y no Y no lo he usado Otra vez Y no voy a encargarme El apunto Que ya me costó tanto montar Pues que No sé si me costó mucho hacer Como vale Así que bueno Eh Los retos lectores Son los siguientes Leer un libro Que estudiese En vuestro árbol de navidad Eh Leer un libro Que pudiese Que podría ser Un Un adorno Del árbol de navidad Por sí mismo Eh Releer un libro Que leyeseis las navidades pasadas O sea Releer un libro En general Eh Leer un libro Que deseáis Que todo el mundo leyera Eh Leer un libro Que tenga un personaje Que se merezca Todos los regalos Leer un libro Que tenga un personaje Que se merezca Todo el carbón Leer un libro Que tenga un personaje Que se merezca Que se ha llevado Por Krampus Eh Leer un libro Que sea un regalo Y que todavía No hayáis leído Eh Leer un libro Que penséis Que vais a adorar Leer un libro Que alguien haya escogido Por vosotros Leer un libro Que esté en vuestras estanterías Esto es muy fácil O sea Es así de fácil Tal que Estas son mis estanterías Voy a coger un libro Libro Ya está O sea Y lo leéis Puede que sea Lo más escogido del mundo Pero es que lo quiere hacer fácil Para que la gente Lo pueda completar Eh Y además No para que la gente Lo pueda completar Sino que para que pueda Pasárselo bien Sin estresarse Un libro Con una portada Bonita Eh También tenéis que leer Un libro Que penséis que va a ser Dulce Tenéis que leer Un libro Mientras coméis caramelos Y con esto O caramelos Perdón caramelos Dulces navideños Y esto Y no es leer un libro Es leer cualquier cosa Esto puede ser Que leáis un paper Para el cole O para la uni O de cualquier manera O sea Podéis leer cualquier cosa Pero tenéis que estar comiendo Un polvorón Un turrón Un mazapar Lo que queráis Puede ser incluso Hasta la etiqueta de la comida O sea Cualquier cosa Mientras comáis Un dulce Navideño Eh Leer una historia Corta o larga Que signifique Que os haga sentir Que la navidad Está viniendo Eh Luego Tenéis que En lugar de leer tanto Relajaros un poco Y ver una pelina Avideña Yo voy a ver La que pongan en Netflix Este año Y voy a relajarme Simplemente Leer algo Cualquier cosa Que os apetezca Eh Leer un libro Que tenga elfos O cualquier clase De criatura mágica Leer un libro Que tenga zapatos En la portada Y sorprendentemente Esto es muchísimo más difícil De lo que yo Me pensaba Que iba a ser Eh Leer un libro Que os haga Que os haga tener hambre Leer un libro Que tenga dorado Y con esto quiero decir Que tenga dorado En la portada Que tenga dorado En las letras De la portada Que Vale que leáis Cazadores de sombras Porque James Tiene los ojos dorados Vale que tenga Un protagonista Que sea rubio Vale que Tenga escrita La palabra dorada En el título O sea Por ejemplo Si le quiseis Eh Hijo dorado Vale O sea Cualquier cosa Cualquier cosa de esas Os vale Luego Leer un libro Que tenga más De 350 páginas Leer un libro Que hayáis estado Intentando leer Todo el año Pero que no hayáis Llegado a leer Y para ir empezando Con nuestro tibiar Del año que viene Leer un libro Que sepáis Que va a estar O sea Y no leer el libro Empezar a leer el libro Que sabéis Que va a estar En el tibiar De vuestro En vuestro Un libro Que sepáis Que va a estar En vuestro tibiar Del año que viene Aprender a hablar Un día Ya saben Vale Y entonces Os voy a enseñar Los libros Que yo voy a utilizar Mi idea es que Un libro pueda cumplir Más de un plato Porque si no es imposible Ninguno tenemos que poder leer 24 libros O 24 días Y yo la verdad Es que tengo un principio De diciembre Bastante complicado Así que Bueno Entonces yo voy a leer Attachments De Rainbow Rowell Y esto va a cumplir Si he puesto oposito Soy tan cutre Porque es que no me acuerdo De mis propios tratos Eh Va a cumplir El reto De un personaje Que se merezca Todos los regalos Porque creo que Lincoln Lo va a merecer Y un libro que pienso Que vaya a ser Voy a empezar a leer Vicious Porque es el libro Que va a estar En mi tibiar Del año que viene Sí o sí Voy a leer Magisterium La máscara de plata Porque yo voy Intentando leerlo Todo el año Y se me olvida Voy a leer The Vanishing De Sofía Tobi Y esto cumple Esto cumple muchas Que esté en mi árbol De Navidad Que pudiese ser Un adorno Del árbol Que fuese un regalo Que alguien eligiese Para mí Claro Si fue un regalo Alguien lo eligió Para mí Eh Que tenga una portada Bonita Que tenga algo dorado Eh Tiene dorado por aquí Por la portada No sé si lo veis Eh Y que tenga más de 350 Argenas Creo que tiene 385 O así Luego Guía para asesinos Sobre el amor Y la traición Esto va a cumplir No te caigas Un libro que creo que adoraré Un libro que estuviese En mis estanterías Leer Algo Cualquier cosa Y el último libro Que voy a leer Es Harry Potter Y la piedra filosofal Voy a leer esta edición Que la tengo Y todavía no la he leído Pero bueno Eh Un libro que Relea Que me recuerde a Navidad Que me va a sentir Navidad Un libro Que deseo que todo el mundo lea Un personaje Que se merezca El carbón dulce Es Bueno Dulce no se lo merece Se merece el carbón que va No me da Eh Un personaje Que Merezca ser llevado por Krampus Voldemort Un Ah Un libro que signifique Cris Un libro que signifique Navidad Para mí No entiendo mi letra Es muy triste Y encima Claro Estoy hablando en español Esto lo he escrito en inglés No sé por qué Esto es de pista Pero bueno Un libro que signifique Navidad Para mí Que tenga criaturas mágicas Que tenga zapatos en la portada O sea Esto ha sido dificilísimo Harry Eh Lleva zapatos Vale Os lo prometo No me apetece sacarlo Porque está muy arriba Pero Harry lleva zapatos Os lo juro Eh Magical creatures Ah Y que me haga Y que me haga tener hambre Porque las escenas del gran comedor Me hacen querer comer Y luego Eh Con respecto al de Comer algo Mientras Leo Eh Si eso lo voy a cumplir Ya lo veréis en los vlogs Y La peli Pues si veré algo De la vida Porque me encantan las pelis De la vida Me hacen muy feliz Y eso es todo Eh Si queréis participar Muy fácil Participar Eh Si lo hacéis por Instagram Dejar Eh Utilizar el hashtag Freed up Freed up Freed up Freed up Shalender Eh Si queréis Que os metan En el grupo Escribirme un mensaje directo Sin ningún problema Os juro que no guardo Que soy simpática Os lo juro Yo os lo juro Y me escribís un mensaje directo Y os meto en el grupo Si queréis hablar conmigo Escribirme Sin ningún problema Y comentamos Si tenéis dudas Me decís Y lo vamos viendo Y eso es todo Nos vemos en el próximo vídeo Chao Ah Y por cierto No chao chao Y Eh Os iré Actualizando sobre mi progreso Según vaya Porque voy a intentar Ir haciendo Vlogs Los anéis semanales Pero no sé que leñas va a salir Así que nada Os contaré Chao chao